¿Cómo estamos? Muy buenos días, yo soy Bruno Cortés, esto es Cuarto de Guerra desde mayacomunicacion.com.mx Bueno, amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un gran invitado, don Augusto Gómez Villanueva, diputado federal, y bueno, diputado federal varias ocasiones, de hecho él funda el Foro Nacional de Exlegisladores, como uno de los decanos, fue decano también de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y bueno, ha sido un gran, gran político a través de los años, ha sido líder de la CNC, fue de los, del primer secretario de la Reforma Agraria, en fin, tiene una historia increíble, y aparte se ha enfrentado al poder, no una, sino muchas veces, entonces, va a ser muy interesante la entrevista con don Augusto Gómez Villanueva. Bueno, ¿qué les puedo contar el día de, el día de hoy? Hemos estado viendo el tema de la violencia política, y la verdad es que parece que esto puede en aumento, digo, es parte de una estrategia como lo habíamos comentado yo en, en ocasiones anteriores, y pues bueno, la, la idea es precisamente como cuando vas en una manifestación, pues no caer en provocaciones, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no deberíamos dejar que nos ganaran los ánimos ante, eh, el, ante el debate, ¿no? Creo que deberíamos de privilegiar el, el dato duro antes que los adjetivos, y bueno, dentro de estos datos duros, una de las cosas que tendríamos que ir apuntando, y creo que son de las cosas prioritarias para poder, mmm, ¿cómo se podría decir? Priorizando dentro del debate, serían tres cosas, seguridad, salud, y economía. Creo que esos tres pilares del, del, de la política nacional, son de los pilares que uno tendría que estar, eh, pensando, ¿no? Entonces, yo propondría un, un debate sobre, sobre estos temas, y sobre lo, y sobre los temas realmente importantes de, de la nación. En el caso de litio, cuando se dice que se nacionaliza litio, pues la verdad es que yo no veo una, una, ¿cómo se podría decir? Una diferencia real, de, lo que se tenía, a lo que se tiene hoy, mmm, por dos cosas. Una, porque el, todo lo que está en el subsuelo, y en el cielo de, de México, es parte de la nación, es propiedad de la nación. Ese como primer punto. Pero otro punto que también es muy importante, es que la única modificación que se hace es para crear la empresa que va a explotar el litio, que va a ser mexicana, como lo es Pemex, o como la CFE, ¿no? Entonces, yo creo que sobre eso nos tendríamos que, que ir basando. Y bueno, pues ya tenemos aquí, eh, preparado a don Augusto Gómez Villanueva, lo vamos a subir a la transmisión, eh, un segundito. Don Augusto Gómez Villanueva, muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, buenos días, ¿cómo está mi amigo? Ah. Muy bien, don Augusto, pues un, un placer poder entrevistarlo, y poder estar aquí con usted. Don Augusto, cuéntenos un poquito, en lo que, lo que ha significado para usted, primero, el tema de la reforma agraria, que fue uno, una de las principales, de los principales trabajos que usted tuvo, este, en este país. Bueno, eh, hay que ubicarlo en el marco de, en una etapa en la cual, pues prácticamente se consideraba por muchos de los antecesores al gobierno de Echeverría. Eh, el reparto agrario, pues prácticamente había ya terminado, inclusive el propio jefe del departamento agrario, don Walter Palantares, pues había anunciado que ya se podía levantar la banca de reparto de la tierra. Eh, la realidad es que, en ese momento, la parte que correspondía a la expropiación o afectación de los grandes latifundios, pues sí, efectivamente, ya había avanzado de tal ganadera, que solamente quedaban por reservarse dos temas que eran fundamentales. Uno, las concesiones de inafectabilidad ganadera, que se respetaron por crear las alocágenas, que eran, pues, digamos, una decisión que correspondía a una etapa en la cual el reparto, sin duda alguna, había generado una disminución en la producción, porque de alguna manera, pues, el proceso mismo del reparto implicaba una interrupción del proceso productivo. Y acuérdense que la revolución, pues, no solamente generó la pérdida de un millón de mexicanos en las, no solamente por las cuestiones de la guerra civil, sino además, porque coincidieron también que hubo, pues, acontecimientos tan dramáticos como que recientemente no tenemos vivido de la pandemia. En este caso, pues, lo que se llama la influencia española, es decir, muy mucha gente como, como causa de este fenómeno, eh, que era semejanza a la pandemia, pues, en una situación dramática en el país. Entonces, se juntaron dos momentos, ¿no? La, 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 la reposición del conflicto bélico y los temas también de mortandad por este fenómeno. Esto, eh, 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 entonces esto originó que, en un momento dado, en general, cabe más tomar la determinación de que, para mantener las, uh, unidades de producción galadera, sobre todo, pues, se, Gesetzentwurfes un decreto que se llamó Concesiones de In directingidad. pero fueron concesiones por 25 años no le tocará tanto el paciente de lo permiten una parte del crecimiento como el que se decidió en el día de las verdades y sin duda alguna disminuye el esfuerzo enorme por impulsar el reparto pero el inicio correspondió en esa etapa pues digamos concluir en que en que me refiero a concluir el reparto bueno en que había dos grandes recibimos había tres grandes reservas del departo una los latifundios de ganaderos sobre todo forestales otro eran las comunidades indígenas que habían sido digamos también atendidas por el régimen anterior en la expedición de las resoluciones presidenciales para confirmar sus bienes comunales o restituir las tierras a las comunidades indígenas entonces todo eso se vuelve un digamos una gran demanda de los campesinos del país en la que exigen el paciente se verían o bien más bien durante la campaña se plantean por parte de los campesinos cuya dirección estaba a mi cargo la conferencia nacional campesina el darle continuidad a su parte entonces la demanda de los campesinos era queremos tierra no papeles porque porque efectivamente había lo que se llamaba la ejecución de las asociaciones presidenciales virtuales es decir que si se expedía la restricción presidencial pero no se entregaba físicamente en la tierra de los campesinos de tal manera que el presidente se vería cuando me nombra al centro del departamento agrario cuando lo hace por dos circunstancias la primera en mi carácter de ex secretario de la presidencia de campesinos pues me correspondió al honor de lanzar su candidatura a la presidencia de la república y esa en ese momento en que lanzamos ese ritmo candidato a la presidencia de la república el señor ya expresa en el balcón frente a la secretaría de gobernación una frase que va a ser pues seamos su lema durante el proceso de campaña zapata está vivo tiene las botas puestas y el caballo de silla y esa es una expresión de serrida señala con uno a su momento en que define su compromiso de los campesinos del país entonces esto tiene una gran significación porque 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 en su recorrido por todo el país lo acompañamos a cada uno de los pueblos de las capitales en su es el paralelo 28 de la california del sur hasta hasta el resto del país y el serrida se hace un recorrido con una gran penetración presentado con un gran contacto con los campesinos y entonces no solamente el contacto en el saludo sino la escuchamos en el conocer sus quejas y entonces a su vez va conformando una serie de compromisos programáticos en materia grave lo primero que hace el presidente de la red cuando se declara su triunfo es llamarme en la mañana a las 8 de la mañana y me dice licenciado que usted es el dirigente de los pesinos tiene usted ya en este momento un reclamo que queremos atender entonces vámonos a poner a trabajar sobre la ley agraria el chingrón ría no solamente contribuyó a expedir una vida agraria sino que en el curso de éstima de la república estudió la ley de aguas y la ley de crédito rural es decir había una visión integral sobre los problemas del campo y por otra parte además de los estudios ganaderos hay una cuestión fundamental el paciente y guerrilla hacia la declaratoria de terrenos nacionales sobre todo en el sureste del país e impulsa la colonización que implicó esta determinación de que al reformar la ley introdujésemos varias figuras que permitían darle continuidad al reparto bueno que no solamente en la entrega de hacer los campesinos y además la colonización así con el señor ría se inicia un proceso muy importante de colonización del sureste del país de tal manera que tenemos que atender a lo establecido en la ley agraria ya no solamente la figura del ejido si la de nuevo centro de población ejidal que propicia que se impulse un gran programa de colonización al sureste del país en ese caso campeche quintana ron y yucatán en gran parte es decir que esta esta determinación de expedir en la ley el artículo correspondiente para determinar la procedencia de la procedencia de los trabajos nacionales y se agrega a que deben ser destinados exclusivamente a resolver problemas agrarios amplia el presidente lópez mateos lo había hecho con anterioridad había señalado el presidente lópez mateos que se deben usar los trabajos nacionales de manera preferente en cambio licenciada incorpora en la ley el artículo que dice de manera exclusiva para resolver problemas agrarios esto significa la propia la colonización del sureste hay una gran movilización de campesina de campesinos del norte del centro del caízo de todo el jalisco de tlaxcala y de la laguna que son las zonas más bien y amantes de tierra y en especialidad pues se ha desarrollado una concentración de la población el reclamante partida en las tierras pero no ya no era posible ya no existían tierras en la laguna y no existían tierras en tlaxcala ni tampoco existían tierras en calico entonces había que ser una gran movilización y esto significaba pues una repoblación del país pero lo más interesante todo esto independientemente de que desde el punto de vista del reparto de la tierra se desentendió a los campesinos es que rescatamos todos los recursos digamos naturales que estaban en manos pues sí no solamente de extranjeros sino además de quienes habían desfrutado pues sobre todo las playas y los litorales este que tienen una gran ventaja turística este diputado yo quisiera hacer una precisión ahí y esta es la primera vez que se enfrenta al poder realmente norteamericano porque yo sé muy bien que los norteamericanos no estuvieron muy a gusto precisamente con el proteger las playas el proteger este la propiedad nacional y no fue muy del agrado de los norteamericanos estas políticas de luis echeverría pero sobre todo el trabajo que usted hizo en este sentido como fueron las presiones del extranjero hacia ustedes bueno mire fueron muchas de las presiones que se hicieron sobre todo pues calificaban al presidente se vería como un agente que tenía inclinaciones comunistas y por otra parte pues había estábamos enfrentando una situación muy compleja le voy a decir por qué bueno primero lo digo voy a terminar la parte que toda la reserva turística del país toda se hizo durante el régimen de seguridad todo lo que es todo lo que es cancún lo que es costumbrero lo que es todo lo que es todo y además en el caso de acapulco o en el caso de estapa en el caso de la lluvia de banderas en el norte en el sur pues no solamente caucas es decir toda esta esta gran aportación que hizo el régimen de seguridad para preservar los litorales pero independientemente los recursos turísticos tiene una gran importancia porque el turismo ha sido en esta digamos en este medio siglo pues uno de los grandes ingresos que tiene el país que han propiciado que pudiéramos ir de manera gradual encontrando opciones para lograr pues no solamente atender al crecimiento de la población sino primero le acomodo a la población rural segundo enfrentar el crecimiento de la población urbana es decir a Chivarilla toca esa transición entre el desarrollo de la población rural y a su vez la transferencia de la migración del campo a la ciudad pero bueno esto es bien importante porque justamente el gran tema que le preocupa al crecimiento de la autosuficiencia alimentaria no solamente la autosuficiencia sino además efectivamente darle aplicación al artículo 17 constitucional en lo que se refiere pues no solamente a que eso la nación, la propietaria originaria el suelo y el suelo sino al mismo tiempo también construir toda una estructura de organización de los campesinos y de todo un aparato productivo en el campo que requería financiamiento entonces en la coyuntura que México vive en ese momento le estoy hablando 70-76 pues es una situación en la cual también en el mundo están acontecimiento otros ocurriendo otros acontecimientos prácticamente de la guerra fría que se refleja en una digamos radicalización o una polarización ideológica en la cual pues los Estados Unidos pues no solamente habían impulsado este una campaña anticomunista si no acuerden ustedes el macartismo famoso que genera toda una persecución de los de quienes en la en la búsqueda de la afirmación nacionalista este le otorgan una calificación y lo ubican dentro de un campo ideológico entonces Echeverría con una gran sabiduría pues diseña justamente lo que se llamó el gran proyecto que intentó internacionalizar a través de la Carta de los Derechos de los Estados Echeverría se vuelve ya no solamente un mexicano que asume un liderazgo este atendiendo básicamente a los campesinos del país sino sino que también trasciende su su gobierno hacia América Latina y en un momento dado hacia el mundo porque porque efectivamente el presidente advierte que no será posible obtener los recursos que se requieren para el crecimiento del país o para el desarrollo económico social sino que tiene que buscar la forma de aprovecharse racionalmente los recursos naturales pero además incorporar la población a esa nueva mística de una cultura de la producción entonces efectivamente nos toca no solamente atender esos temas que hablamos de la recuperación de los de las reservas que representan turística en el país sino todavía existen varios latifundios en el norte del país es el latifundio de Huayquer el latifundio de Mayers en Coahuila y en otros más puntos en donde hay que enfrentarse a los intereses que habían sobrevivido no solamente digamos por encima de la ley sino violando la constitución entonces el hecho de que se mantuviesen todavía hasta ese momento latifundios extranjeros obviamente que representaba pues un gran reto para el presidente se verían ¿por qué? porque el intento de mantener la cooperación con los Estados Unidos sobre todo y y no lograr pues digamos no tomar decisiones tan importantes como afectar sus latifundios parecería pues que era una estrategia de no tocar a los intereses del gobierno norteamericano o de los ciudadanos norteamericanos que tenían propiedades en varias partes del país entonces sí no solamente eso no solamente significaba la parte agraria sino que además eran otras actividades que estaban concentradas en empresas extranjeras que tenían que ver con el campo sí Echeverría pues va descubriendo por los propios campesinos la necesidad de que hagamos una reforma a la ley de pesca una reforma a la ley de minería una una serie de reformas que tienen que ver con el aprovechamiento del suelo y del suelo de la nación pero pero no pero muchas ellas eran terrenos nacionales o bien eran lo que se llamaba tierras ociosas pero sin embargo este él procura como presidente tocar todos los puntos que corresponden a las actividades productivas vinculadas con el campo entonces es la parte no solamente la parte agrícola es la parte ganadera la parte forestal es la parte minera es la parte pesquera y bueno y todas aquellas industrias en las cuales pues los tapecinos solamente comercializaban sus productos pues como materia prima lo que había que hacer era no solamente que los conocidos fueran dueños de la tierra sino lograr transformar los productos de la tierra de tal manera que ellos fueran los que organizaran sus propias industrias es decir esto originó que impulsáramos el ejido colectivo de tal manera que fueron en la época de Che Guevara pues sacan mil ejidos colectivos y empresas ejidales es decir cobra una gran importancia la propiedad social contra la propiedad privada este ¿por qué? porque la constitución pues justamente en el artículo 27 pues establece el régimen de propiedad social y el régimen de propiedad privada reconoce la nación la facultad de impulsar a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público es decir este es digamos lo que le da a Chivarría una imagen de un presidente nacionalista pero además el Chivarría pues reconoce con una gran solidaridad y con programas de cooperación pues no solamente al gobierno de Fidel Castro sino además reconoce el presidente Allende y el resto de los países de América Latina que enfrentan un proceso de eliminación de las dictaduras y de gestación de los movimientos democráticos de América Latina y por lo tanto pues Chivarría se vuelve no solamente un presidente que en México tiene esa cercanía con los campesinos porque además lo hace con los obreros y da un impacto en el cual participa de manera importante el sector obreros y la confederación y el trabajador de los mexicanos de CTN este a tu frente se encuentre con Fidel Velázquez entonces pues prácticamente somos dos sectores que tenemos una gran digamos solidaridad en esa ocasión en esa ocasión el secretario de trabajo era Porfirio y Menino Ledo de tal manera que éramos una mancuerra Porfirio y yo como ejes esenciales en la lucha social del presidente Echeverría este sentimiento esta digamos definición del nacionalismo revolucionario aplicado en la práctica para poder darle digamos identidad a su gobierno pero también el cumplimiento de los compromisos de la revolución es decir Echeverría es un hombre un presidente que se asume un compromiso con los principios de la revolución lo mismo establece en el caso de la educación que en el caso de la salud que en el caso del reparto agrario que en el caso del movimiento obrero a quien le otorga no solamente por Echeverría pues a Creenfonavid ¿verdad? este y además Echeverría tiene un gran respeto por el ejército tanto que se construye el colegio militar con el presidente de Echeverría es decir a mí me tocó negociar con los campesinos de San Pueblo de San Pedro Mártir para hacer el colegio militar en las tierras de elegido pero negociamos es decir todo el desarrollo urbano se nos vino encima de tal manera que no solamente había que repartir la tierra había que atender también los problemas que representaba el crecimiento urbano y esto implicaba creamos lo que se llamó la Comisión Nacional de regularización de la tenencia de la tierra que era ya se había desbordado a la población en la invasión a los ejidos y entonces teníamos también que atender este ese fenómeno pues buscando caminos de regularización no no utilizando en ningún momento la fuerza militar sino al contrario buscando el diálogo con el camino que le diera sentido y digamos identidad a la democracia social en nuestro país el asunto está en que efectivamente Echeverría no solamente pensaba en la democracia electoral pensaba más en la democracia social y además con esta expresión que le acabo de mencionar que tuvo que ver pues con un abandonamiento de los reclamos de lo que se llamó el tercer mundo en ese momento entonces también es así que Echeverría no solamente visitó a los a los países de América Latina sino que corrió el mundo entre otros visitó China visitó la Unión Soviética en su momento el propio Mao tuvo atenciones con el presidente Echeverría este lo recibió conversó este y se establecieron caminos de comunicación también con con la señora Gandhi en la India y con Indonesia y con Japón etcétera estamos hablando de un presidente de una dimensión que lamentablemente la el proceso de cambios que han ocurrido en el mundo que llevaron a acentuar este el conflicto nuclear y que además se transformó en la etapa que corresponde a la guerra fría pues pretendía de alguna manera que México asumiera actitudes de una plena incondicionalidad y que digamos sus avances en la realización de un programa de la revolución mexicana pues se subordinara más al al mandato de Washington en lugar de poder ejercer nuestra soberanía a plenitud y a ese punto quiero llegar don Augusto porque al final como usted bien lo dijo tanto a Porfirio Muñoz Ledo como a usted le costó eso la candidatura a la presidencia porque ustedes dos eran de los más claros competidores para la presidencia de la república de ese momento digo como usted bien lo dice usted por esta parte del reparto agrario del impulso a la agronomía y Porfirio Muñoz Ledo por la parte del trabajo con la CTM esa mancuerna que hicieron ustedes al final les costó la candidatura a la presidencia de la república por parte de los norteamericanos que de alguna forma pues se metieron en la política nacional y no los dejaron pasar ustedes dos si mire usted cuando cuando yo tuve la digamos acuérdese que me tocó también el liderazgo de la cámara de diputados que me tocó posponerle la banda a López Portillo es decir pero pero esto también es interesante porque si recuerdo usted que se inició ya a finales del régimen de Echeverría toda una campaña de rumores sobre la posibilidad de que se llevara a cabo un golpe de estado se habló en el gobierno al final del gobierno de Echeverría como una amenaza el golpe de estado entonces efectivamente esta coyuntura coincidía pues con la situación de la asociación presidencial y bueno pues efectivamente lo que usted menciona que es importante dejarlo claro cuando yo fui cuando me nombraron embajador en Italia y la primera vez que fue en Echeverría a Italia nos salimos a caminar ahí enfrente de la embajada que está en lo que se llama Villa Torlonia donde era la mansión de Mussolini y me puso el presidente Echeverría el brazo en el hombro y me hizo un comentario que yo no lo había expresado pero se lo puso a usted porque si es importante que aproveche esta importantísima oportunidad que usted me brinda el Echeverría me dijo usted no fue candidato porque nos pegan un allendazo es decir dice que importante es la expresión del Echeverría ¿verdad? es decir lo que usted dice es acertado es decir sí efectivamente la gran preocupación del gobierno norteamericano respecto al nacionalismo radical digamos que teníamos tanto porfirio como servidor este nos atemorizaba porque efectivamente sí habíamos desempeñado una tarea de cumplimiento de la es decir de darle vigencia al artículo 27.6 y al 123 eso pues prácticamente las columnas fundamentales de la de la revolución transformadas en la constitución en principios que permiten una propuesta programática porque recuerde usted que nuestra constitución es una cuestión programática ¿no? se deriva no solamente de una revolución son tres revoluciones la revolución independencia la de reforma y la de 1910 que se condensa en la de 1917 es decir entonces efectivamente esto ocurrió y bueno pues tanto porfirio como yo y el propio presidente de la revolución después como que está en el exilio ¿no? ¿qué quiere decir? pues que de alguna manera pues este en ese momento coyuntural pues había pues las fuerzas de derecha en el país que habían logrado pues no solamente establecer esa digamos especie de veto sino que además lo más grave es que cuando el presidente Echeverría me comenta a mí que es el candidato que el candidato a la presidencia sería que decía José López Portillo me dijo que la situación económica del país era de tal manera delicada que había que buscar a una gente que tuviera una buena relación con el Fondo Monetario Internacional que fuera un hombre que tuviera conocimiento de la economía que fuera una gente que tuviera a su vez cercanía ¿no? con los círculos financieros porque López Portillo había sido secretario de Hacienda ¿pero qué quiere decir esto? esto es importante porque el hecho de que nuestro país en un momento dado dependa de la deuda externa en su en su desarrollo en su propia autosuficiencia económica para poder impulsar los grandes programas los programas sociales que señala la constitución no hay que inventar están en la constitución ¿no? pues hasta cierto punto estarán estarán sujetos a que a que en primer término pues tengamos que acudir a las instituciones financieras exteriores a la banca mundial pues para poder impulsar el desarrollo del país y esto significa pues es una una verdadera situación de limitación al ejercicio pleno de nuestra soberanía es decir es una forma indirecta pero que de alguna manera pues nos subordina como país a cumplimiento de esos compromisos dos en el caso del presidente señor debole también coinciden pues dos cuestiones esenciales el gran motor del desarrollo del país sin duda alguna es el petróleo es decir todavía vivió una economía petrolizada de tal manera que el precio del petróleo tiene una gran importancia para la paz interna del país ¿por qué? porque es el que el recurso natural que de alguna manera aporta no solamente las la mayor cantidad de dólares para lograr también transferirlos a la atención del desarrollo interno sino al mismo tiempo pues depende de su expresión racional tecnológicamente bien definida pues el que pudiéramos contar con los recursos necesarios para enfrentar yo diría los problemas del crecimiento es decir el problema fundamental está en que digamos cuáles son los límites del crecimiento los límites del crecimiento son cómo logramos digamos sincronizar una serie de políticas que mantengan el sentido social con nuestra propia capacidad digamos de plantación de los recursos que se requieren para ello y su distribución adecuada entonces esto sin embargo si es importante señalarlo porque cada presidente se enfrenta a los problemas que no solamente nos impone el crecimiento sino también la administración inteligente y sensata de los recursos naturales para poder atender no solamente a las demandas de la población en los aspectos sustanciales para su desarrollo y su bienestar sino además para evitar que hasta cierto punto entremos en una digamos círculo de que lo vamos a poder salir si no tenemos el talento de la inteligencia para don Augusto déjame hacer un paréntesis ahí y yo quisiera preguntarle tres cosas que usted ha dicho que son muy importantes la estructura programática esa es la la primera usted cómo ve este gobierno cree que su estructura programática haya cumplido con el plan de gobierno que ellos mismos se plantearon esa es una la segunda bajo el análisis de lo que usted me dice estamos se está gobernando de acuerdo a los intereses internacionales y del Fondo Monetario Internacional como usted bien lo dice porque nos hace falta autosuficiencia económica y tercero es este un modelo económico que tiene el gobierno de López Obrador un modelo diferente al neoliberal no yo creo yo creo que yo creo que estamos ante un fenómeno en el cual la alternancia que si bien es cierto es una expresión de desarrollo de la democracia y que tiene un sustento fundamentalmente pues basado en lo que se llama la democracia electoral pues en realidad la alternancia hasta ahora ha significado justamente una digamos pérdida de la ruta histórica ¿por qué? porque quienes tanto critican al régimen revolucionario no reconocen todas las grandes aportaciones que se hicieron para lograr no solamente la paz interior sino además la vigencia del régimen de derecho y la aplicación de una serie de políticas sociales con una concepción nacionalista y en el caso de la alternancia que ha propiciado el arribo primero del partido de acción nacional y después el arribo de este movimiento que se llama Morena nos ha conducido a que hay una falta de continuidad programática ¿a qué me refiero? a que efectivamente cada cada presidente que ha asumido la condición del país bajo estas nuevas circunstancias le imprime su sello personal pero pero coyunturalmente actúan como digamos una hoja en el viento es decir no no tienen brújula no tienen un objetivo concreto sino más bien una frasiología que suena bien a los aidos de la generación que les superó su voto pero las contradicciones en las que se incluyeron en uno y en otro gobierno tanto el gobierno de la derecha como el que se dice de la izquierda pues son de tal manera aberrantes que han llevado al país a una situación en la cual los los problemas que enfrentamos no solamente corresponden al desagro porque el gran problema que enfrentó el PRI fue no solamente el atender digamos los compromisos programáticos sino también el crecimiento de la población es decir el crecimiento de la población implicó a su vez el incremento de la esperanza de vida es decir lo que durante el régimen de Portillo Díaz la esperanza de vida era de 30 años cuando llega en el proceso posterior que se desarrolla no solamente una gran obra de infraestructura porque el hecho de que se haya llevado a cabo el desfalto de la tierra implicaba también el dotar de agua a los campesinos el dotar de agua a las tierras para que se cultivaran pero esto implicó toda una toda una definición de una política hidráulica es decir que tuvimos que canalizar muchos recursos y de ahí viene la primera etapa de tener recursos del exterior para no solamente para poder construir los sitios de riego los sitios de riego tenían que ver también con la gran obra hidroeléctrica a mí me tocó contribuir para hacer cuatro grandes preces en el país tanto la de Malpaso como la de Angostura como la de Chicoacén y tantas más que fueron si contamos con 70 obras hidráulicas hidroeléctricas es decir el presidente Hiceberría impulsó de una manera muy importante esas obras pero sobre todo cuidando que a los campesinos no se les afectara en sus tierras sino se les gustara la forma de que en los lugares en los que estaban las vasos de la presa tuviéramos traslados de los campesinos a base de negociaciones pero también entregar en los tierras tierras de mejor o igual calidad y además atendiendo al Estado a la reconstrucción de los pueblos es decir esto no esto da respuesta a lo que se acaba de plantear por ejemplo el famoso Tren Maya independientemente de que las calificaciones se le hagan lo lamentable es que se hace eso a la base del despojo a los campesinos del despojo a los poblados de la destrucción de la tierra de los poblados independientemente del gran deterioro ecológico que es un ecocidio que lo han digamos denunciado los ecologistas y en la Cámara de Diputados nos hemos cansado de evitar es decir estamos ante un desarrollismo sin sentido ¿no? este ¿por qué? porque el combatir digamos la desigualdad regional que es lo que aparentemente estamos viviendo ¿no? el hecho del Tren Maya el hecho del Tren que de alguna manera están en la mente del presidente o en los intereses de quienes están atrás de la mente del presidente ¿por qué? porque no en primer lugar hay una contradicción muy grande en el sentido de que por una parte se pretende recuperar la facultad del Estado de poder impulsar el desarrollo del país es decir la intervención del Estado en la economía en una época en la cual efectivamente pues hay una digamos condena neoliberalismo pero por otra pues lo primero que al presidente le preocupa es firmar el Tratado de Comercio es decir esto es una gran contradicción porque no solamente se trata de libre comercio es decir con Estados Unidos tenemos tratados de libre comercio con Europa es decir la apertura digamos lo que se llama la globalización la apertura del mercado es un fenómeno digamos de un ciclo histórico de una etapa que ubica a la humanidad en una nueva coyuntura que la identifica pues justamente con esa expresión de la globalización que es una acompañada de una reducción científica y una reducción tecnológica pero la gran contradicción está en lo que al principio mencionaba es decir muy bien el presupuesto cuando se aprueba en la cámara de diputados lo envía la secretaria de la CIEM como las facultades que tienen ejecutivo muy bien se llama la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos el presupuesto de ingresos establece como prioridad el pago de la deuda exterior y en la medida en que esa prioridad está definida en el presupuesto de ingresos lo que resta del pago del reino exterior significa la atención a la educación a la salud a la vivienda a la seguridad social y a las pensiones esto es lo que queda ¿por qué? porque de alguna manera estamos comprometidos todos los países del mundo no nada más México estamos viviendo digamos un neocapitalismo financiero es decir lo que se llama la deuda soberana implica que el endeudamiento que tenemos con la banca la banca mundial pues respondemos ya no con el petróleo como pretendía cuando la crisis del 94 de que pretendían que nosotros diéramos como garantía los pozos petroleros vimos como garantía la factura petrolera en esa coyuntura de la crisis que vivimos en el 94 ahora ¿cómo se puede atender los compromisos de México en esa materia e incrementar la deuda exterior si no tenemos las garantías suficientes para poder realmente atender a nuestros compromisos internacionales entonces tal parece que lo que se llama la austeridad que son todos los recortes que se han hecho durante estos tres años del gobierno del presidente López Obrador pues es un poco no decir la verdad es decir eludir lo que tiene que enfrentar como una realidad hay que atender a estos compromisos y dentro de esos compromisos ¿cuál es lo que podríamos buscar como un camino para poder atender a los problemas del crecimiento los problemas de la desigualdad social y no se puede convertir la pobreza con la válida porque esto significa que estamos digamos destruyendo la cultura de la producción las disposiciones que se han asumido en el destino del presupuesto sí atender a los reclamos sociales en cuanto a que los jóvenes cuenten con becas a que haya una atención a la mujer porque la mujer ha jugado un papel fundamental no solamente en el desarrollo nacional sino es un acto de justicia que había que implementar con base en este reclamo mundial de lo que ha sido la revolución de la mujer ni la revolución de género en este contemporáneo sino además pues también habrá que atender los temas relacionados con la necesidad de que las personas que han llegado a la al rebastar a los 60 años pues cuenten con un apoyo del gobierno para poder resistir pero esto significa pues que entramos en una política populista que de alguna manera tiene una irracionalidad en su sustento porque es digamos destruir toda una cultura de la producción en la nueva generación y en la anterior generación pero lo peor es que nos vamos a meter en una situación en la cual los recursos no van a alcanzar para poder atender estos reclamos y además la gravedad de transferirlos a los temas electorales en un afán de mantener el poder utilizando una falsa moral porque el hecho de que se haya utilizado como una bandera la anticorrupción que sin duda alguna sin duda alguna es el propio presidente de la madrid cuando asumió la presencia en la república su proyecto fue la moral revolucionaria es decir no solamente el régimen actual pretende combatir la corrupción bueno el propio a mí me tocó como diputado constituyente pues formar parte de lo que se llamaba en ese momento la corrupción la comisión anticorrupción que tenía como eje fundamental pues es revisar toda la alquilación en esa materia bueno ya el presidente Peña Nieto atendiendo al famoso pacto por México pues había establecido todo el sistema anticorrupción que no logró redondearse en el poder legislativo porque terminó su gobierno pero sin embargo la anticorrupción se volvió una bandera de persecución es decir el gobierno inició con el revanchismo continuó con la persecución y siguió con el terrorismo hay digamos una política de terrorismo es decir y no solamente verbalista sino que a su vez se han utilizado los instrumentos del poder para combatir a quienes están en contra las decisiones del presidente yo quisiera hacer otro paréntesis ahí don Augusto usted ha pasado por muchas etapas de la política mexicana por muchas por muchos sexenios había visto usted un sexenio con tantos excesos de parte del gobierno hacia los que no piensan igual que ellos digo creo que el tema es una doble moral cuando cuando se le dice al pueblo que va a gobernar con el pueblo pero pues no se sale de palacio nacional no se va a dialogar con diputados no se dialoga con senadores no se dialoga con el con la suprema corte de justicia bueno no se dialoga ni con los mismos secretarios de estado y esto es un claro ejemplo el tema del congreso europeo del parlamento europeo cuando se contesta se hace una carta al parlamento europeo sin tomar en cuenta la secretaria de relaciones exteriores o sea no se gobierna con el pueblo se gobierna con alguien que solamente piensa que él es el centro de este país y que realmente él encarna la nación no es tenemos que decirlo con toda claridad Silvio yo creo que si hay una una deformación una gravísima deformación que nos ha conducido a un gobierno si se le puede llamar gobierno sino a un liderazgo que se asume desde el palacio nacional en un micrófono es decir lo grave está no solamente que se use el micrófono para informar al país sino que que se usa el micrófono para anamatizar a los oponentes es decir yo creo que lo grave que está ocurriendo desde el ejercicio de este gobierno no solamente la centralización sino que son formas dictatoriales que van caminando hacia rumbos que solamente en el fascismo se dieron es decir yo creo que estamos ante el peligro de que pongamos en riesgo la paz porque la la convocatoria a a la violencia no solamente en el uso de la violencia verbal sino además la convocatoria a la violencia porque la cámara de diputados lo que lirsa reflejo de las digamos de la actitud que asume el presidente que se traslada a la cámara de diputados en la cual sus seguidores en el poder legislativo pues también se transforman en sus voceros que que utilizan pues no solamente la violencia sino además una una serie de calificativos y una amnesia de los del desarrollo del país en el pasado en las grandes aportaciones para lograr pues que méxico no solamente sea un país que haya logrado una vigencia del régimen de derecho y las instituciones de carácter social que le han dado paso a paso interior es decir yo creo que los excesos en los que se ha llegado es inclusive atentar contra la democracia este en los términos de una evidente participación de sus funcionarios y del propio presidente en un partidismo de abierto reto a la opinión pública nacional y a las instituciones pero sobre todo yo diría que a las libertades no solamente las libertades políticas sino que en general a la libertad de los mexicanos en la medida en que ha sido dominante la la inseguridad ha sido dominante el hecho de que la impunidad de quienes forman parte del crimen organizado hemos creado toda una estructura de gobierno alterno que está originando una etapa de terror y de inseguridad en nuestro país es decir esto es un tema que si ha llegado a un punto que nos tiene que preocupar porque efectivamente no solamente no tenemos rumbo no solamente la famosa expresión de la cuarta transformación no 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 es no tenemos un abecedario que nos permita saber hacia dónde se pretende dirigir el país hay todos los días una actitud contestataria no solamente a quienes representamos la oposición sino una actitud contestataria inclusive hacia quienes desde el exterior han hecho referencias a los errores a los hierros y a las claras violaciones al derecho internacional entonces claro este lo tenemos no solamente el nombramiento de los embajadores no solamente en las reacciones hacia los 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 este inversionistas extranjeros sino además hacia hacia referencias que pues francamente fueran están fuera de la lógica de la política y de un hombre de estado el el utilizar las expresiones como se han expresado pues haciendo un revanchismo histórico que no que ha conducido más a un a un enredecimiento de las relaciones con el resto del país entonces si esta es una coyuntura peligrosa en la que por eso nos hemos reagrupado quienes creemos en la democracia quienes formamos parte de los partidos políticos que en un momento dado aunque hayamos tenido confrontaciones pues de todas maneras son expresiones de la sociedad que digamos han aglutinado en su momento etapas de inconformidad que racionalmente han sido encauzadas dentro del margen de la ley no es decir y y el camino de la democracia pues se ha construido pues sí en una gradualidad que nos lleva ahora a esta alternancia don Augusto ya vamos para una hora del programa yo le juro que encantado de la vida seguiría platicando con usted porque es usted una fuente inagotable de conocimiento y aparte digo yo le reconozco el hecho de haberse enfrentado a los norteamericanos en su momento el hecho de haber salvaguardado la riqueza natural del país su labor en el foro de exlegisladores que usted hizo para hablar y criticar al mismo PRI desde el PRI y bueno yo le agradezco mucho esa entrevista le agrego que un fue embajador en Nicaragua en plena revolución en la cual me llamaban el décimo comandante eso le costó la presidencia don Augusto otro día si usted me permite platicamos de esos temas de mi experiencia el día que usted guste don Augusto este es su casa y adelante muchas gracias don Augusto le agradezco mucho una gran plática gracias hasta luego hasta luego bueno pues él es Augusto Gómez Villanueva como ustedes verán nosotros habíamos planteado media hora de entrevista pero la verdad es que el conocimiento que tiene don Augusto sobre la política nacional es muy vasto estos temas de cuando Echeverría se acerca a decirle que si lo hubiera elegido él como candidato a la presidencia en la república hubiera habido un allendazo en México son temas muy muy complicados iba a la distancia si se hablan como una anécdota pero en su momento fueron temas realmente complicados les agradezco que hayan estado con nosotros aquí en Cuarto de Guerra esta va a ser la dinámica de Cuarto de Guerra y les agradezco muchísimo su que estén con nosotros y los comentarios que nos hagan a través de las redes sociales cuídense mucho hasta luego Cuarto de Guerra con Bruno Cortés que nos Gracias.